Guajiquiro es un municipio del departamento de la paz en la república de honduras Guajiquiro significa canasta de agua en palabra lenca De su historia se dice, se asegura que su fundación es anterior a la conquista y por consiguiente sus habitantes pertenecían a la raza indígena En 1791, en el recuento de población, era un pueblo del curato de Cururú En la división política de 1889, era un municipio del círculo de Bopator La comunidad que forma este municipio es cuna de la etnia lenca Sus pobladores conservan parte de sus tradiciones como la vestimenta, trabajos de artesanía y bordados Con el paso del tiempo, han sustituido su lenguaje lenca por el español Guajiquiro es uno de los pueblos con más rasgos indígenas lincas Se ubica en uno de los puntos más elevados del país Sus calles son de tierra, sus contornos son fríos y llenos de verde Ahí se puede disfrutar de un lindo amanecer En este lugar se cultiva casi todo, especialmente cultivo de altura como papas, maíz y frijoles En este lugar emana mucha agua, también cuenta con muchas piedras peñascos Hay muchas bellezas por sus figuras rocosas Como por ejemplo la piedra de la paloma o del águila Como las cuevas de la calavera Guajiquiro es un lindo lugar para visitar Para RD Producciones te informó Marina Domínguez La piedra de la calavera Chao Haritura de la calavera Bahtura de la calavera Guajiquiro es un anybody que no lo hagan ¡AS unhabitado! No tan las cuevas rocosas 령 way bien